Señor, no soy nada, ¿por qué me has llamado? Has pasado por mi puerta y bien sabes que soy pobre y soy débil, ¿por qué te has fijado en mí? Me has seducido, Señor, con tu mirada me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte, es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor, con tu mirada me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte, es imposible no amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Jesucristo, Rey de los apóstoles, estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Un saludo muy cordial, hermanos y hermanas, bienvenidos a la celebración de la Eucaristía. Hoy en día iniciamos este encuentro poniendo nuestro corazón en las manos de Dios, deseando que su presencia y su palabra nos llenen de alegría y fortalezcan nuestra fe. Hoy celebramos en la iglesia la fiesta del apóstol Santo Tomás, uno de los doce, cercano a Jesús, cuya experiencia de fe escucharemos en el Evangelio. Que Tomás nos ayude también a nosotros a profesar nuestra fe en Jesús como nuestro Señor y nuestro Dios. Hoy quiero de manera muy especial orar por todas las personas que me piden que las tenga presentes en mis plegarias. Hago el ejercicio de mi sacerdocio orando por ustedes y con ustedes, poniendo sus vidas y sus intenciones en el altar. Al comenzar esta celebración eucarística, pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones. Así se acrecentará nuestra comunión con Él y con nuestros hermanos. Señor, ten misericordia de nosotros. Cado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten misericordia, 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 Señor, ten misericordia. Ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Tú eres mi Dios, te doy gracias. Dios mío, yo te ensalzo, te alabo porque has sido para mí la salvación. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo Tú eres santo, sólo Tu Señor, sólo Tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Oremos. Haz que nos alegremos, Dios misericordioso, con la fiesta de Santo Tomás Apóstol, para que siempre seamos favorecidos por su ayuda, y para que creyendo tengamos vida, en el nombre de aquel a quien reconoció como Señor. Jesucristo, Tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la Carta de San Pablo a los Efesios Hermanos, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Estáis edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, y el mismo Cristo Jesús es la piedra angular. Por Él, todo el edificio queda ensamblado, y se ha levantado hasta formar un templo consagrado al Señor. Por Él, también vosotros entráis con ellos en la construcción para hacer morada de Dios por el Espíritu. Palabra de Dios Hida al mundo entero y proclamad el Evangelio Hida al mundo entero y proclamad el Evangelio Alabad al Señor todas las naciones, aclamadlo todos los pueblos Hida al mundo entero y proclamad el Evangelio Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Hida al mundo entero y proclamad el Evangelio Yo creo en la Palabra de Dios Yo creo en la Palabra de Dios Yo creo en la Palabra de mi Señor Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará Hermanos y hermanas, el Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Les proclamo el Evangelio de Jesucristo según San Juan Gloria a ti, Señor Tomás, uno de los doce, llamado el mellizo No estaba con ellos cuando vino Jesús Y los otros discípulos le decían Hemos visto al Señor Pero Él les contestó Si no veo en las manos la señal de los clavos Si no meto el dedo en el agujero de los clavos Si no meto la mano en su costado No lo creo A los ocho días estaban otra vez dentro los discípulos Y Tomás con ellos Llegó Jesús estando cerradas las puertas Se puso en medio y dijo Paz a vosotros Luego dijo a Tomás Trae tu dedo Aquí tienes mis manos Trae tu mano y métela en mi costado Y no seas incrédulo Si no creyente Contestó Tomás Señor mío y Dios mío Jesús le dijo Porque me has visto, has creído Bienaventurados los que crean Sin haber visto Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús De nuevo aparece frente a la mirada de la fe La figura de Tomás Uno de los doce Apodado el mellizo Ya tuvimos la oportunidad De entrar en su experiencia de fe El segundo domingo de Pascua Pero quiero que nos acerquemos de nuevo A este personaje Al que nos parecemos mucho Por algo lo llaman los evangelios El gemelo El mellizo Y hay un detalle Que yo creo que vale la pena Que profundicemos Porque no se le ha hecho justicia A Tomás Cuando uno escucha el relato Del evangelio de hoy Inmediatamente concluye Tomás es un incrédulo Un escéptico Un hombre que no ha querido Darle crédito a la palabra De sus hermanos Que le han dicho llenos de entusiasmo Hemos visto al Señor Y pudiéramos preguntarnos Y recriminarle a Tomás Su falta de fe ¿Por qué no les creíste? ¿Por qué no has aceptado El testimonio de tus compañeros de grupo? ¿Por qué no has sido capaz De dar el salto a la fe? Si ya el maestro había anunciado Que tras el fracaso de la cruz Vendría la resurrección Y la gloria Que la última palabra La tendría Dios ¿Por qué tan duro de corazón? ¿Por qué no has podido entender? Y resulta que Tomás A diferencia de lo que pensamos Insisto No está pidiendo pruebas Porque sea un escéptico No está pidiendo evidencias Porque no crea en Jesús Lo que Tomás está reclamando Es la misma experiencia Que han tenido sus compañeros Ellos le dicen Hemos visto al Señor Es decir Hemos experimentado Que ha sido resucitado Su gloria se nos ha revelado Hemos podido comprobar Desde el corazón Que tenía razón Que la última palabra En su historia Si la tuvo Dios Que no todo terminó Con su muerte violenta Y su sepultura Tomás también quiere vivir La misma experiencia Y yo le doy la razón a Tomás Porque definitivamente La fe no puede ser a ciegas La fe no es un asunto irracional La fe tiene que ser De ojos abiertos Para poder comprender Con el corazón Y con la mente Aquello Que tal vez no sea tan evidente Y que requiere una experiencia Nosotros lastimosamente En la iglesia Hemos sido mucho de conceptos Se nos han entregado Doctrinas muy claras Con una sistematización perfecta Desde la teología Pero no siempre Nos han entregado La vida palpitante No siempre nos han permitido El encuentro personal Con Jesucristo Que cambia la vida No siempre podremos decir Hemos visto al Señor Lo hemos palpado Por la fe vivo y resucitado Eso es lo que está esperando Tomás Y fue lo que tuvo A los ocho días Como ha dicho el Evangelio Nosotros no podemos Vivir nuestra fe cristiana Con los ojos cerrados Nosotros no podemos Simplemente aceptar A sentimientos de fe Cuando el corazón No ha sentido Una presencia salvadora De Cristo en su vida Por eso me parece Que es legítimo preguntar Es loable dudar Y seguir avanzando Progresando Desarrollando La experiencia de la fe Que parte del encuentro Nosotros también Tenemos que decir Hemos visto al Señor Yo no puedo creer En Jesús Únicamente Por lo que me han transmitido Los mayores Eso está bien Es un punto de inicio Yo tengo que creer Porque he vivido En mi vida Su proceso De salvación Para mí Porque ciertamente Su presencia Me revuelca el corazón Porque este encuentro Me pone en una nueva dimensión Como le ocurrió a todos Primero a los diez Luego a Tomás Y luego a todos Los varones y mujeres Que hemos hecho Una opción por Jesús Por eso yo creería Que hay que aprender De Tomás A hacer preguntas Y sobre todo A buscar encuentros No bastan doctrinas No basta la moral No bastan los ritos No bastan simplemente Obras de beneficencia Sin encuentro con Jesús La fe no tiene legitimidad Se queda en la superficie En la epidermis Y con toda seguridad En la primera crisis En las primeras confrontaciones Se nos va a venir a pique Lo poco que tenemos Porque mientras la fe Siga siendo un asunto conceptual Para la cabeza La vida irá por un lado Y la experiencia cristiana por otro Pero cuando nos preguntamos En serio Cuando queremos profundizar Cuando queremos encuentros Que nos sacudan la vida Y nos la cambien profundamente Podremos decir con Tomás Señor mío y Dios mío El que aparentemente Era incrédulo Se convierte para nosotros En un modelo perfecto Del hombre en búsqueda Del hombre que quiere Profundizar la fe Del hombre que quiere Un encuentro que le cambie la vida De un hombre que es capaz De reconocer Que verdaderamente Ha resucitado el Señor Y podemos entregarle El corazón Así sea Bienaventurados Los sacrificados Los desamparados Serán grandes ante Dios Tiende más tu mano Haz a todos hermanos Con tu cristianismo Y amor a Dios Alégrense y llénense de gozo Porque les esperan Maravillas en el cielo Alégrense y llénense de gozo Alégrense y llénense de gozo Bienaventurados serán Oren para que la Eucaristía que estamos celebrando Le agrade Le agrade a Dios Padre Todopoderoso Que el Señor reciba De tus manos Este sacrificio Que es para el avance Y glorioso Para nuestro bien Y el de toda su santa iglesia Te presentamos Señor Estas ofrendas Como expresión De nuestra sumisión Y entrega Y te pedimos Que conserves Tus dones A quienes celebramos Este sacrificio De alabanza En la confesión Del apóstol Santo Tomás Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor está con ustedes Con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario En nuestro deber y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios misericordioso y eterno Porque no abandonas a tu rebaño Pastor eterno Sino que por medio de los santos apóstoles Lo cuidas con protección continua Para que sea conducido Por los mismos servidores Que le entregaste Y así presidieran Nuestro pueblo Como pastores Vicarios de Cristo Tu Hijo Por eso con los ángeles Y los santos Cantamos tu gloria Diciendo Santo, 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 santo Diseños jerubines Santo, santo, santo El nuestro brillante Santo, santo, santo Es el que nos redime Porque mi Dios es santo Y la tierra llena de su gloria es Porque mi Dios es santo Y la tierra llena de su gloria es Cielo y tierra pasarán Más sus palabras no pasarán Cielo y tierra pasarán Más sus palabras no pasarán No, no, no pasarán No, 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 no pasarán Bendito el que viene En nombre del Señor Dan gloria a Jesucristo El Hijo de David Hosanna en la saldura A nuestro Salvador Y bendito el que viene En nombre del Señor Y bendito el que viene En nombre del Señor Cielo y tierra pasarán Más sus palabras no pasarán Cielo y tierra pasarán Más sus palabras no pasarán No, 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 no pasarán No, 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 no pasarán Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la difusión de tu espíritu Y los conviertas en el cuerpo y la sangre De tu Hijo muy amado El mismo Jesús antes de morir por nosotros Nos dio la prueba de tu amor Y sentado a la mesa Con sus discípulos tomó el pan Dando gracias te bendijo Lo partió y lo dio a su discípulo Diciendo Tomada y comede todos de él Porque esto es mi cuerpo Entregado por vosotros Del mismo modo terminada la cena Tomó este cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a su discípulo diciendo Tomada y bebé de todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros Y por muchos Para el perdón de los pecados Hacede esto en memoria mía En medio de nosotros está Jesucristo Él es el sacramento de nuestra fe Padre Santo lo que Jesús nos mandó Que hiciéramos Ahora lo cumplimos en esta Eucaristía Te ofrecemos el pan de la vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos reúnes en tu presencia Escúchanos Señor Dios nuestro Danos tu espíritu de amor A quienes participamos en esta comida Para que vivamos cada día Más unidos en la iglesia Con el Papa Francisco nuestro Obispo Ricardo Y todos los pastores que cuidamos a tu pueblo No te olvides Señor de las personas que amamos Ni de aquellos a quienes deberíamos querer más Acuérdate también Señor de quienes han muerto Recibelos con amor en tu casa Y un día Concédenos que con la Virgen María Madre de Dios San José Santo Tomás Apóstol Y todos los santos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre misericordioso En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones Con el Espíritu Santo que se nos ha dado Digamos entonces con fe y esperanza Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz Para que ayudados por tu misericordia Vivamos libres de pecado Protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Porque tuyo es el reino Tuyo es el poder y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestro pecado Sino la fe de tu iglesia Conforme a tu palabra Concédenos la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Son tu espíritu Cordero de Dios Cordero de Dios Tú que quitas el pecado Ten piedad Ten piedad Ten piedad de nosotros Ten piedad Ten piedad Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Tú que quitas el pecado Danos paz Danos paz Danos paz Para el mundo Danos paz Danos paz Danos paz Para el mundo En medio de nosotros Está Jesucristo Él es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor yo no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanar Yo te llevo Desde el niño Desde el niño Muy adentro Te encontraba En el pájaro Y la flor En la lluvia En la tierra Y el silencio En mis sueños Cada noche Estabas tú Desde entonces Quiero darte Siempre gracias Que puedo darme cuenta De tu amor De tu cuerpo Y de tu sangre Y por siempre Te daré Mi corazón ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado Los hijos y la vida ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado La familia tan querida ¿Cómo no creer en Dios? Si lo siento En mi pecho A cada instante O en la risa De un niño Por la calle O en la tierna Caricia De mi madre ¿Cómo no creer en Dios? 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 Si me ha dado Las vías En el vaso ¿Cómo no creer en Dios? 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 Si me ha dado La tristeza y la alegría De saber que hay un mañana Cada día Por la fe Por la fe Por la esperanza El amor ¿Cómo no creer en Dios? ¿Cómo no creer en Dios? En nuestras obras Y en nuestra vida Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Está con ustedes y la bendición de Dios que es amor. Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda por ustedes y nos acompañe siempre. Permanezcan en la paz del Señor. Vemos gracias a Dios. Santa María de la esperanza mantén el ritmo de nuestra espera mantén el ritmo de nuestra espera nos diste al esperado de los tiempos mil veces prometido en los propietas y nosotros soñamos con su vuelta